¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos novedades respecto a Barcelona, lo que tiene que ver con la tricolor en amistoso y sobre Javier Arriaga, pues dijo de Barcelona que quiere jugar, entre otras novedades, pero sin antes te pido que me regalen su pelén que actives la campanita, que pongas en todas aquí y sin más comenzamos con el video que está buenísimo y tenemos muchas noticias interesantes Compañero de Pérdida Estupiñán tapará la finalísima entre Argentina e Italia, ya que el Divo Martínez se lesionó Alarmas de preocupación son las que se encendieron en el cuerpo técnico de Leonel Scaloni porque el Divo Martínez, portero del Albi Celeste, sufrió un golpe en la práctica del Aston Villa algo que preocupa al entrenador argentino Martínez no disputará el cotejo de la finalísima frente a la selección italiana que se disputará en el estadio de Wembley una cancha que la selección italiana conoce bien porque ahí alzó su último título Ante la ausencia de Martínez, el llamado a ser el reemplazante es Jerónimo Rulli portero del Villarreal y compañero de Pérdida Estupiñán donde podría coronarse campeón de la finalísima entre Argentina vs Italia Cada vez más cerca para ser el líder del Giro de Italia, Richard Carapaz asciende al puesto 2 en la general El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz Ineos ascendió al segundo lugar en la clasificación general luego de cumplirse la etapa 11 del Giro de Italia con un recorrido entre San Cargelo, Di Romagna y Reggio Emilia de 203 kilómetros Carapaz que bonificó 3 segundos en la etapa por el sprint intermedio se ubicó en el puesto 23 junto al grupo principal sin ceder tiempo el ganador fue el italiano Alberto Dianese con un impresionante sprint en la general Richie subió dos lugares y se ubica a 0,12 segundos del español Juan Pedro López quien conservó la maglia rosa Carapaz y el portugués Joao Almeida están en los mismos 12 segundos pero el ecuatoriano es segundo por su mejor registro en la etapa de contrarreloj Confía que la tricolor hará un buen papel en el Mundial de Qatar Mira lo que dijo Moisés Caicedo en una entrevista El mediocampista del Brinton, Moisés Caicedo indicó que tiene el sueño de cumplir una participación histórica con Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 y que se esforzará al máximo para integrar la nómina definitiva Sueño con hacer historia con Ecuador Quiero junto a mis compañeros dejarlo en lo más alto no solo pasar una fase sino a la siguiente expresó Caicedo en entrevista difundida en Facebook en el programa Match Deportes Hay que creerlo, si uno lo cree y se esfuerza mucho las cosas se van a dar agregó Somos una gran selección, podemos vencer al que sea solo es de creerlo Nuevo rival para los amistosos de la tricolor en este mes de junio Ya que no pudo Malí, ahora la tricolor le tocará jugar contra Tiranta La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó un cambio de planificación en sus partidos amistosos debido a la cancelación de uno de sus rivales para el cotejo que se iba a disputar en Estados Unidos La selección de Malí comunicó a la Confederación Africana de Fútbol que realizó un cambio en el calendario correspondiente a las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones sin previo aviso razón por la cual Se ven obligados a disputar su encuentro frente a Sudán del Sur el 9 de junio explicó la Federación Ecuatoriana El equipo de Gustavo Alfaro se enfrentará a Nigeria el 2 de junio en Nueva Jersey y a México el 5 de junio en Chicago Según información del periodista Andrés Muñoz el amistoso de Ecuador sería el mismo 11 de junio pero esta vez ante Irán posiblemente en Canadá Estuvo a poco de sacar un valioso empate en Brasil pero MLE cayó a los últimos minutos ante Palmeiras ante esto pues el cuadro azul todavía sigue con posibilidades mínimas La Copa Libertadores Aún no se termina para el club Sport MLM Esto a pesar de haber caído derrotado 1 por 0 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque de Brasil El bombillo no fue a encerrarse y planteó cara al bicampeón de la Copa Libertadores en un partido muy cerrado para ambas escuadras pero siendo más peligroso el conjunto brasileño por su forma de juego y también por el aliento de su hinchada El marcador del cotejo se abriría y a sobre el final del mismo para cerrar la victoria por la mínima de Palmeiras ante MLEC Con esto el cuadro brasileño ya ha sellado su clasificación a los octavos de final de la competición con 15 puntos en 5 partidos disputados Teniendo así puntaje perfecto Por su parte MLEC se queda con 5 puntos ¿Cómo le fue a Liga de Quito en Copa Sudamericana? A continuación te lo cuento Bajo el torrencial aguacero en el estadio Rodrigo Paz Liga de Quito logró igualar 2 por 2 con defensa y justicia y necesitará de un triunfo en la última jornada para continuar en competencia El cuadro albo tuvo inicio prometedor y abrió la cuenta a los 5 minutos con un testalazo de cabeza de José Quintero tras un centro de Luis Ayala pero Lucas Albertengo remontó con doblete a los 29 con un bombazo luego de una buena combinación con Agustín Fontana y a los 44 con toque suave al aprovechar un rebote que dejó el arquero Falcón Para la etapa del complemento Liga sumió en total control del partido y atacó con mucha insistencia a los 71 minutos Nilsson Angulo con gran colocación empalmó de primera la asistencia de Spinoza decretando la paridad del encuentro Con este resultado Liga se mantiene segundo con 10 unidades y en la última fecha recibirá al líder atlético goyanense con 12 puntos en duelo definitorio Se pronunció respecto al caso Fidel Martínez Mira lo que dijo Carlos D'Alfaro Moreno respecto al interés de Barcelona por el ecuatoriano El presidente de Barcelona, Carlos D'Alfaro Moreno confirmó que existe el interés en la contratación de Fidel Martínez actual jugador del mexicano Querétaro Para la segunda etapa reveló que el jugador quiere volver pero recalcó que cualquier gestión se realizará una vez que termine la primera fase del torneo Se encuentre con mucha más claridad a la hora de saber que estamos en pelea en todo lo que estamos jugando Presidente, los refuerzos Sobre Fidel Martínez, saludos a Barcelona Sporting Club ¿Cómo? Sobre Fidel Martínez a Barcelona Sporting Club Yo sería un loco si nos ponemos a hablar de refuerzos que fue la pregunta tuya hoy cuando estamos a cuatro partidos de un parate y cuando necesitamos que todo el mundo hoy aquí esté metido en lo que tiene que hacer Ahora, Fidel Martínez es un referente del club alguien que queremos mucho por supuesto que nos gustaría que esté y a él le encantaría regresar eso sí se puede decir pero de ahí a que vaya a concretarse lo vamos a definir a partir del primero de junio porque hay un tema económico que ustedes conocen y que realmente es comprometido ojalá lo podríamos traer Ojalá saldrán jugadores ¿Cómo? Saldrán jugadores para la futura Sí saldrán Emelec ataca a Barcelona respecto a las declaraciones de Sebastián Rodríguez en contra de Bayron Castillo Mira lo que se dijeron pues ambos dirigentes tanto de Barcelona como de Emelec El club Sport Emelec respondió a Barcelona en defensa del uruguayo Sebastián Rodríguez luego del comunicado que dirigió el equipo amarillo al jugador en medio de sus declaraciones en relación al fútbol ecuatoriano y del tema sobre Bayron Castillo Emelec aclara que no existen señalamientos ni falsedades en las declaraciones de Sebastián Rodríguez y que no aprecia mala intención alguna en las palabras emitidas Recordar que Barcelona calificó como desacertadas declaraciones lo expresado por Rodríguez quien indicó que acá la situación de Bayron Castillo la ven complicada y hay varios antecedentes en Ecuador pasa mucho el tema de las edades acá así como también hay casos de nacionalidad a lo cual Emelec considera que fue una opinión sincera y transparente sin señalamiento ni juzgamiento por el jugador Continúa el interés por Barcelona Liga de Quito y Emelec el jugador de Gualaseo Joaquín Vergés volvió a confirmar que su representante está recibiendo llamadas de los grandes de la Liga Pro El volante de Gualaseo El volante de Gualaseo el uruguayo Joaquín Vergés figura y goleador en la primera etapa de la Liga Pro indicó que su representante sigue recibiendo algunos contactos y que al terminar la fase 1 analizará alguna posible oferta Sí, sigue sonando el teléfono lo maneja mi representante luego de la primera etapa se verá El objetivo personal que uno tiene es crecer y que se abra esa puerta expresó Vergés en diálogo con el programa Fútbol Total en Radio La Bruja recordar que el mismo representante del jugador confirmó que ha tenido contactos con gente de Barcelona Liga de Quito y Emelec Javier Arriaga quiere jugar en Barcelona en una entrevista el ecuatoriano y actual jugador del Söder Saunders pues mencionó respecto a Barcelona El defensor ecuatoriano Javier Arriaga confesó sus dos grandes sueños pendientes hablando de su presente en el Söder Saunders y analizó el nivel de la MLS así como el grupo de Ecuador en el próximo mundial En entrevista con la radio redonda Arriaga manifestó la MLS está a la par de las grandes ligas con los equipos mexicanos son duelos muy parejos no hemos perdido en suelo estadounidense ahora tengo la oportunidad de jugar en el mundial de clubes por ganar la CONCAC Champions sobre su deseo de volver a Barcelona Arriaga fue claro mi anhelo es volver a vestir la camiseta de Barcelona tengo lindos recuerdos y espero poder regresar y terminar mi carrera ahí bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal activar la campanita aquí poner en todas regalarme un super like y nos vemos en un próximo video mis cracks topes y chao un próximo video chau